Bueno mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, el canal de Nesti y la Mente Maestra. Recuerden darle a la suscripción porque ahora vamos a venir con mucho contenido. Y aquí tenemos a nuestro ingeniero de la casa que es Atmes. Saludos, saludos, Corillo, aquí con el maestro Nesti desde el estudio de Mente Maestra Music. Ya llevo casi un año trabajando con Nesti y vamos para encima, vamos a ver más contenidos por ahí de nosotros. Eso es, ¿saben por qué lo estoy haciendo? Es porque mucha gente me ha preguntado sobre cómo es que nosotros grabamos las vocales de los artistas. Y tengo aquí a Atmes, que es ahora el ingeniero de la casa. So le dije, ven, vamos a trabajar un video de cómo es que se hacen las voces en el estudio de Nesti y la Mente Maestra. Cada vez que él llega, se trae su interfase, que es una Arrow. Él tiene también esta que está aquí abajo para ver que esta es bastante pesada y no la quiere cargar. Así que se trae la Arrow porque en realidad lo que necesita es un canal para entrar las vocales. Aquí entonces conectamos lo que es, este es nuestro chain, que sería un BAE 173. De aquí pasa directo al Manly, a uno de los canales, porque este Manly es un compresor estéreo. Pero nosotros entonces lo que usamos es un solo canal. Y de aquí entonces pasamos al canal uno de la Arrow. El micrófono es un bello y precioso Manly Gold. Así que si usted tiene la oportunidad de comprar un micrófono de esa calidad o de una mejor calidad, yo se los recomiendo. A mí me encanta este, pero hay mucha gente que tiene el negro, ahora salió uno plateado. Son muy buenos. No quiere decir que son los mejores, porque eso depende de cuál es tu color de voz, cuál te conviene. Lo que hacen es que prueban muchos micrófonos, si tienen la capacidad de hacerlo. Prueban muchos micrófonos y entonces deciden con cuáles que van a grabar. Pero yo, pues como este es el que vi más bonito, nunca lo probé, pero conozco amigos que lo utilizaban. Así que lo que hicimos fue que compramos este y compramos este chain, que fue recomendado por mucha gente. Pero lo recomendable es que tú escuches el chain y que te guste. Porque lamentablemente cerca de aquí no hay tiendas que yo pueda escuchar mucho chain. So, lo que hago es que voy a los estudios y mientras escucho uno voy apuntando. Y algo que quiero añadir gente, este compresor, el Priam Bike está emulando un Nik 17-3, que es un Priam bien cremoso, al que le gusta ese color vintage. Y el Marley Elop, que es un compresor óptico, que es bien transparente. Este compresor yo lo aprieto a 6, 7 decibeles, hasta 8 decibeles y ni se siente. Cuando entran las voces ya entran bien aplastaditas, pero que no se siente la compresión. Y es bueno después para jugar con los plugins. Eso es, eso es. Bueno, y sin más preámbulos vamos a comenzar a ver cómo es que nosotros trabajamos aquí las voces de los artistas. Bueno mi gente, ya hablamos del chain que nosotros utilizamos, que es más bien un chain hardware, VAE 17-3, Marley. Pero usted puede también utilizar un chain digital. Y de eso les va a hablar ahora Adnes. Mira gente, nosotros aquí en el estudio utilizamos lo que son equipos hardware para procesar el audio, la voz en este caso. Pero si no tiene el presupuesto para comprarse un VAE o un compresor óptico, podemos emular lo mismo con el programa UAD, con los plugins, que son muy buenos. Este, en este caso buscamos lo que es un PRIAM NIF, que está en la parte de PRIAM, que en este caso es una emulación del 17-3, que sería este. Este plugin muy bueno, que es la misma emulación del VAE. Y para el compresor óptico, podemos buscar el que todo el mundo conoce ya, que es el LA-2A, que hay varias emulaciones UAD, pero de los más limpios es el blanco, el Legacy. Este es de los más limpios. Los otros son un poquito más sucios, tienen diferentes tipos de release, unos son más rápidos que otros, pero este es excelente para emular eso. Duro, entonces ya estamos listos para capturar la voz. Es importante que cuando usted capture la voz, que no clipee, eso yo creo que es algo que ya es básico para ustedes. Siempre grabar en volúmenes bajitos, que el pico más alto ronde entre los 3, 6, entre los 3 y menos 6, para que no cause distorsión, porque después para quitar eso en la mezcla es muy, muy difícil. Exacto, pero tampoco muy bajito. Muy bajito porque vas a coger mucho ruido de Noise Flow, como le dicen, el ruido de piso y se va a escuchar el mic. Sí, por eso también utilizamos el Pop Filter, que está aquí. Usted ve el Pop Filter, eso nos ayuda para las P, etc. Yo creo que esto es algo básico que todo el mundo ya tiene que conocer, pero lo explicamos por si acaso, porque es parte del proceso de la grabación. Bueno, mi gente, vamos a escoger un tema que acaba de salir del artista de la casa, de Mente Maestra Music, que se llama G. Rose. La canción se llama Le Pregunté, y esa es la canción que vamos a utilizar de referencia para que ustedes vean cómo fue que nosotros trabajamos el tema. Esa canción completamente se hizo aquí, se hizo la producción, se grabó y se mezcló. Lo único que no se hizo fue masterizar. Así que vamos a comenzar con esa. Bueno, gente, aquí tenemos lo que es la canción de G. Rose. Le pregunté, la pueden buscar en YouTube. El beat lo tengo en print, porque para economizar se puede ver la computadora, pero les voy a enseñar aquí lo que son las voces. En el coro lo que hice fue grabar tres voces. Tengo la voz principal, la voz de la izquierda y la voz de la derecha. O sea, casi siempre acostumbro a hacer esta técnica para que los coros se sientan más grandes. Y cuando tú estés escuchando en los audífonos, te de la sensación de estéreo. Primero que todo, aquí tengo la voz. Déjame apagar todos los plugins para que escuchen la voz sin proceso. Tengo el coro. Aquí lo que está sonando es el reverb y el delay. Y tengo un supresor de ruido también para que la voz se escuche más limpia. Estas voces ya fueron pasadas por Melodine. Por eso ya están entonadas y todo. Lo primero que siempre yo hago, siempre, siempre, el 99% de mis mezclas es usar un ProQ 3. Este es un plugin que todo el mundo utiliza. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque este plugin, yo lo que hago es buscar las frecuencias que no me gustan. Nunca hago esto, gente. Nunca hago esto. Porque esto lo que puede hacer es dañarte el oído. Este plugin, tú lo que haces es, le das esta opción y escuchas el audio. Lo vas pasando por el lado y vas buscando las frecuencias que no te gustan. Las buscas y las vas bajando. Siempre hago esto. En este caso, la frecuencia es 243 más o menos. Notaba que había un poquito de mucho bajo y le apliqué esta técnica, pero siempre la uso bien poquito. Como se pueden fijar aquí, la tengo en compresión dinámica. Bajando 2 decibeles más o menos. También encontré que en la frecuencia 734 aproximadamente, le escuchaba la voz muy nasal. Le escuchaba muy nasal y quería que no se escuchara tan nasal. Y apliqué el EQ dinámico en esa área. Hay veces que en vez de EQ dinámico, lo que utilizo es un EQ normal. Le quito frecuencia y ya todo depende de la voz y el estilo del cantante. Explícale rápido lo que es dinámico y el normal. Ok. EQ dinámico es un compresor, pero en cierta banda. En este caso, si yo quiero aplicar un EQ dinámico en esta banda, lo bajo aquí. Como ustedes pueden ver, aquí está bajando, está comprimiendo esa frecuencia. Pero nada más va a comprimir cuando esa frecuencia sobresale. No va a estar siempre. A diferencia de que cuando lo haces normal, un EQ normal, siempre, siempre esa frecuencia va a estar atenuada. Siempre. No va a ser en casos especiales como en el EQ dinámico. Que el dinámico para mí es un proceso más transparente, si se puede decir así. No afecta tanto. No afecta el audio tan dramáticamente como un EQ normal. Ok. Segundo proceso que tengo aquí, que es un plugin bastante nuevo. Le diría que tiene en el mercado alrededor de ocho meses, más o menos. Es rico y sabroso el Solistate. Un Solistate. Este es de la compañía Brainworks. Excelente plugin. Yo soy bien fan de los plugins Brainworks. Se los recomiendo, por favor, envíennos gratis a esta gente. Plugin Alliance. Para mí, de las mejores compañías que hay. No nos están pagando, por si acaso. Sí, esto es gratis. Este plugin siempre, bueno, no siempre, la mayoría de las veces lo utilizo para darle brillito a la voz. En este caso le estoy dando brillito en los 10 decibeles, en los 10K, perdón. En los 10K. Yo la vi bailando sola y me perdí. Esto es sin el plugin. Con un trago en la mano y escuchándote, boté. Aquí le subí 6 decibeles y medio, porque quería que le diera ese brillito. Entonces, otra frecuencia que me gusta resaltar es de la frecuencia 1500 a las 2500 más o menos. Siempre me gusta resaltar esa frecuencia porque le da a la voz presencia. Y ahí es donde es la integibilidad de la voz. Ahí es donde se entiende todas las palabras bien y todo eso. Estas frecuencias son excelentes. Y siempre en este plugin, nítida. Aquí en este caso, en las 1600 le subí 2.7 decibeles. Como pueden ver, si le aplican mucho, se va a escuchar muy telefónica y no queremos eso. No queremos eso. Entonces, esta frecuencia de las 700, 800, siempre las voy a quitar también porque esta frecuencia es donde está lo nasal. Aquí es donde se escucha las frecuencias nasales y yo siempre le voy a quitar esta frecuencia. Le diría de las 600 a las 900, siempre yo les reduzco con este plugin. Y en este caso, le bajé, a las 794 aproximadamente, le bajé 3.6 decibeles. Escucha la frecuencia ahí. Es muy fea esa frecuencia y no la queremos. Siempre la bajo un poquito, no mucho porque se va a escuchar hueca la voz. No queremos que se escuche hueca. Entonces, otra frecuencia que no me gusta para nada es de las 100 a las 300. Esas frecuencias son las frecuencias booming, como le dicen por ahí. Esa frecuencia hace que la voz suene encajonada, así es la palabra que se puede usar. Y ahí lo que hacemos es, yo le corté las 235. En esta ocasión, recuerden que no todas las voces son iguales. En esta ocasión fue 235 Hz, pero en otras voces puede ser 300, 180, todo depende. Ahí está tu oído. Sí, eso es oído. Aquí le bajé 5 decibeles aproximadamente a esa frecuencia. En este caso, no estoy comprimiendo nada. No estoy comprimiendo nada. Lo tengo prendido, pero no estoy comprimiendo nada. Sí, porque ese plugin tiene equalizer. Un channel strip, un channel strip. Exacto, es un channel strip. Tiene un gate, tiene un dynamics. Solo estás usando la parte de... Del EQ. Inclusive, utilizaste un EQ, pero al principio fue dinámico y luego entonces fue un EQ normal. Exacto, ya este EQ yo lo doy más para color, para darle color. Este EQ yo lo uso mucho, pero si no uso el SCL, uso un NIF. Un NIF 173, eso es un EQ hermoso. Cualquiera de los dos, eso siempre lo van a encontrar en mis mezclas. Duro. En este caso, le tengo un ratio de 4 a 1. Tampoco queremos aplastar mucho la voz desde el principio, porque se va a notar mucho que se está apretando demasiado. Cuando tú aprietas, casi siempre llegas al menos 3, ¿no? Depende la voz. Sí, nunca paso de menos 5. Cachando pico, nunca paso de menos 5. Aquí, como pueden ver, tengo un ataque relativamente rápido y un release medio, para que coja los picos y suelte. No queremos que se quede ahí comprimiendo, porque la función de eso lo vamos a hacer con el otro compresor. En este caso, utilicé el Teletronix LA-2A. Esto es para poner las voces flat, como yo le digo. El primer compresor... Para los picos. Picos. Y este, para que quede flat. Para aplanar la voz. En este compresor, yo nunca paso de menos 5 decibeles, a veces menos 6, pero siempre trato de que esté por ahí para que el sonido, no se escuche el sonido muy apretado. Este compresor es excelente, mi gente. Luego de eso, en este caso, apliqué un EQ para darle más aire a la voz, más brillo, aire. En este caso, en las 40. Los 40 Hz, nosotros no lo escuchamos. El oído humano no escucha 40 Hz, porque nosotros llegamos como hasta 19 aproximadamente. Pero, ¿qué pasa? Este EQ tiene una curva que cuando yo estoy alzando los 40 Hz, la curva está cogiendo un poquito de los 18, 17. Y eso es lo que yo quiero aquí, que la voz tenga ese brillito del Mac EQ. Como pueden ver, ahí está subiendo frecuencias altas, pero no se escucha chillona. Yo le doy aquí, dependiendo del artista, en este caso le di 3 decibeles, le puedo dar 4, 5, para que no se escuche muy brillosa. Y entonces después, ajá. Si no quieren usar un EQ para darle brillo, les recomiendo este plugin, mi gente, un truquito que les voy a dar. Chacho, este plugin... No hay mucho truco, no hay mucho truco. Este plugin vale oro, mira, le haces esta frecuencia aquí, lo pones por los 10. Esa es la vitamina, se llama. Y esto es un excitador de armónico. Este es de los Waze, mi gente, esto es una belleza, esto es pura grasa. Esto es una belleza para los agudas. Es quirúrgico, ¿verdad? Esto, si no quieres usar el EQ, usen este plugin, por favor, y me lo van a agradecer. Luego de eso, luego de darle brillo, de comprimir la voz, de sacar las frecuencias resonantes que no nos gustan, siempre, 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 utilizo distorsión, saturación de cinta, cualquier plugin que tenga que ver con distorsión o saturación. En este caso, este plugin lo utilizo el 95% de mi mezcla. Y lo utilicé para darle ese colorcito de cinta a la voz. Ese no lo he comprado. Como pueden ver, si lo apago, tienen que poner mucha tensión, la voz va a cambiar, se va a escuchar más, un poquito más al frente la voz. Entonces, los brillos me los suavizan, los brillos me los suavizan. Aquí tengo diferentes tipos. El A es más brilloso, el B es un poquito más boom y más las frecuencias bajas. Y el C es como cremoso, como una cinta bien old school. En este caso, me gustó cómo sonaba el A y lo de Génela, que es brillosa. Luego de aplicar la distorsión, siempre voy para los 10, gente. Esto es un proceso muy importante. Yo lo hago a lo último de mi cadena de voces. Hay gente que lo hace al principio. Pero lo puede hacer al principio en el medio donde tú creas que la voz se escucha con muchas S. Eso no hay regla. A veces yo tengo tres DS en un mismo canal de O, porque la voz es muy brillosa. Acuérdate que si son voces femeninas, la S va a resaltar más. Todo depende del micrófono también. Este micrófono es brilloso, siempre coge mucha frecuencia de las S. En este caso, lo puse en split band. Y estoy bajando las S alrededor de 4 o 5 decibeles. Nunca aprieto mucho, porque se va a escuchar después la voz, que no es natural. No queremos tampoco quitar todas las S, porque eso no es lo que queremos. Queremos aplastarlas un poquito, que no moleste el oído. Más nada. En este caso, tengo las S de las 5,000 a las 900, pero ustedes pueden jugar aquí y ponerlo donde ustedes crean que la S está bien presente. Esto es un paso muy importante, mi gente. Siempre un 10, por favor. Entonces, un plugincito muy bueno. Excelente plugin. Plugin que vale bastante dinero, pero se los recomiendo al 100. Por poco lo compré, yo lo compré. Esto se llama el Sud 2 de Oak Sound. Este plugin es, si se puede decir así, es un EQ de resonancia. Él baja las resonancias. Lo que suene mal, él las baja, él las comprime. Un EQ dinámico. Yo espero que esto haya sido de ayuda para todos ustedes. Que yo sé que me estaban preguntando, bueno, las vocales, las vocales. Yo les dije, bueno, yo no estoy trabajando vocales. El que lo está haciendo es Atmes. Así que tuve que traerlo para que entonces le diera esta pequeña clase. Yo creo que en un futuro vamos a seguir haciendo muchos más videos. Inclusive vamos a tratar de grabar un proceso en el que estemos grabando algún artista para que usted vea cómo se hace. Pero yo creo que él cubrió bastante de lo que se tenía que cubrir en cuestión de mezcla y de los plugins que están utilizando para las vocales. No trabajó lo que es el Melodyne porque ya lo había hecho en alguna otra ocasión. Entonces podemos hacer algo que es con el Melodyne. Y nada, usted practique, trabaje mucho. Yo sé que con mucha práctica usted va a lograr ser un buen ingeniero, una buena persona que grabe vocales bien. Dímelo Fantasma Andes Y Y ¡Gracias!